Y quería darle las gracias a Jesús Estrella, que lo llamé hace tres días y que aquí está. Y sobre todo agradeciéndole, y se lo comentaba al principio, me encanta que haya en la delegación, en una delegación, ojalá en algunas hubiese más gente así, alcaldes, personas que conocen los ayuntamientos de primera mano, con mucha experiencia, como es su caso, en el caso del ayuntamiento de Andújar. ¿Por qué? Porque ese conocimiento más la sensibilidad que aporta esa experiencia, por supuesto, pues da un valor añadido enorme a los demás alcaldes que tenemos que solicitar determinadas cuestiones y atenciones, que él conoce en este caso perfectamente. Máxime, cuando es una consejería, una delegación provincial de una consejería, con las limitaciones que tienen las delegaciones provinciales, que no tienen presupuesto, que tienen, y al fin y al cabo son, de alguna manera, hacedores o extensores de la política que se lleva desde Sevilla, desde las consejerías. Pero en materia de gestión, sí, se puede abundar más y se puede desarrollar mucho más, y sobre todo ser el soporte y la herramienta que necesitan los consistorios. Y en este caso, como decía, es una consejería que tiene un ámbito de actuación enorme, porque además afectan todas las infraestructuras. En el caso de Linares, desde el ramal ferroviario, que le dará ese valor añadido a Santana, al Parque Empresarial de Santana, con los problemas que sabemos, y él está tomando contacto de esa realidad ahora mismo, Jesús, pues, lo que es la conexión, como sabéis, tenemos un problema con la conexión en la línea de Madrid con el ramal ferroviario que llega aquí hasta Linares. Luego, determinadas…, bueno, todo lo que afecta a las viviendas de promoción pública que hay en la ciudad, y eso conlleva una serie, y tiene una serie de connotaciones de carácter social, de mucho calado y de mucha trascendencia, que nos preocupan enormemente, y que él conoce de primera mano también, porque lo ha vivido así en todos sus mandatos como alcalde en Andúja. El ámbito de cultura ahora visitará el Museo Arqueológico, Cástulo y demás, y todas esas cuestiones que, bueno, que había que desarrollar, el tema del suelo industrial también, ¿por qué no? Y le hemos dado un repaso a todas esas cuestiones que tenemos ahí pendientes que hay que actualizar, que él ya venía documentado y que en su momento, cuando se puedan llevar a cabo determinadas iniciativas y estén determinadas actuaciones y acciones maduradas, haremos una visita ya de carácter operativo en aspectos concretos. Si es que quiero reiterar mi agradecimiento por su pronta visita, por lo que denota y que demuestra, que quien ha sido alcalde sabe de qué va esto, sabe perfectamente de qué va esto, lo siente, lo ha vivido y nos va a comprender a los demás y nos va a entender cómo nadie lo va a hacer que aparezca la política así de primer escenario. A veces ya sabéis que los políticos caemos desde no sé dónde, qué sitio, en un escenario y tenemos que empezar a conocer y a aprender. En este caso, me alegro que en un ámbito tan importante, en unas competencias tan importantes, haya una persona experimentada con la sensibilidad necesaria, porque ya fuimos compañeros en la diputación y conozco de su espíritu colaborador y, sobre todo, conciliador y de capacidad de trabajo, que ahí tiene su currículum. El tema es que también ha habido un tema importante, porque, como sabéis, estamos acometiendo, hemos ido en los últimos años acometiendo la adecuación y el arreglo de las entradas a Linares que no estaban muy dignas, no estaban horribles, vamos. La que está horrible todavía, y perdonen la expresión, que no es que dé asco, pero está odiosamente mal, y es la entrada por la carretera de Baños, que lo sabemos, que estamos en ello y que vamos a intentar que sea un proyecto, sabéis que estamos en la avenida Primero de Mayo, ahora mismo revitalizando y adecuándola, allí la entrada por Arquillo, la entrada del condado, y la carretera de Baños, que además es la que marca Google, la más fea es por donde meten a todo el mundo. Es curioso esto, en lugar de entrar por los jarales con los bonitos que están los jarales y los acondicionados, pues nada, no los meten por allí, pero vamos a arreglar eso porque está indigno y a mí es el primero que me da vergüenzilla, como está aquello, ¿vale? Así es que, tranquilidad, y le hemos pedido que nos apoye en ese proyecto a la consejería, ¿vale? Mañana de trabajo, junto con el alcalde, la portavoz del Partido Popular, Ángela Edalgo, que es también parlamentaria andaluza, Joaquín. Y, bueno, yo creo que quiero, en primer lugar, manifestar lo que supone el trabajo de la Junta desde la lealtad institucional. Hay un cambio en el Gobierno, un Gobierno del cambio, que lo primero que pretende es implementar esa lealtad que tiene que suponer la suma de esfuerzos entre Administraciones. La Junta de Andalucía no está para remeter contra ningún alcalde o para actuar en un municipio en función del color político de su alcalde. La Junta de Andalucía está para colaborar y para sumar esfuerzos desde la lealtad institucional con todos los municipios. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, un Gobierno del cambio con un claro compromiso municipalista. Los alcaldes no tienen que ir a bailar delegados, son los delegados los que tienen que ir a los municipios a conocer y a hablar con los alcaldes y alcaldesas, a conocer de primera mano los problemas y, como digo, a plantear conjuntamente la hoja de ruta que suponga priorizar aquellos proyectos más importantes en cada municipio para que sean una realidad. Y a eso obedece la visita de hoy. El viernes pasado me llamó el alcalde de Linares para plantearme una serie de temas que afectaban a la ciudad y que correspondían a mi área. Hablamos de fomento, de urbanismo, de vivienda, de cultura y patrimonio histórico. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Una hoja de ruta conjunta donde hemos puesto de manifiesto lo que son las prioridades para el municipio de Linares y, lógicamente, el llevarme de aquí una mochila de deberes, de trabajo, para llevarlo a cabo a partir de ahora. Ahora, es cierto de que partimos con las dificultades propias de estar gestionando una Administración que no tiene presupuestos para este año. No hay que olvidar que el Gobierno anterior se fue del Gobierno sin aprobar unos presupuestos para el 2019. Por tanto, estamos gestionando con unos presupuestos prorrogados del 2018, que, evidentemente, no pueden dar respuesta a las necesidades que día a día nos están manifestando los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Jaén, pero, aun así, ha dicho algo la alcaldía de Linares muy importante. Con independencia del compromiso presupuestario, que es siempre importante y que ahora está limitado, porque, como digo, partimos de un presupuesto prorrogado y no podemos dar respuesta a muchas de las pretensiones que se nos dicen, hay un componente de gestión, de mejora en la gestión, de optimización en la gestión, que ahí no son recursos. Ahí hay…, eso es trabajo, planificación y mejora en lo que son los procedimientos para impulsar todo aquello que, por desgracia, en muchos casos, llevaban años o meses de retraso. Y hablamos, por tanto, de implementar esa mejora en la gestión que redunde en beneficio de las ciudades y, por tanto, de los vecinos y vecinas de los distintos municipios de la provincia de Jaén. En el área que yo llevo, en concreto, fomento, por desgracia, no me he encontrado con un déficit presupuestario, con una deuda. A expensas de la auditoría que está realizando, de más de 1.028 millones de euros, sorprende, además, de esa deuda, que, bueno, llevo poco tiempo en el cargo, pero sí he ido a varios municipios y muchos alcaldes y alcaldesas me plantean proyectos que, supuestamente, se estaban trabajando en ellos y de los que no hay nada en la delegación. Y me refiero, por ejemplo, a la alcaldesa de Segura de la Sierra o al alcalde de Alcalá Real o al alcalde de Menjíbal, que me planteaban que había promesas o proyectos de construcción de obras que, después, uno va al área o no está el proyecto o no hay presupuesto. Y, por tanto, pese a eso, estamos asumiendo el compromiso, como digo, de colaborar con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Jaén su mal esfuerzo, lealtad institucional y priorizar todos aquellos proyectos para que, de forma conjunta, los ciudadanos perciban lo que debe ser la política, que es gestión. De nada valen los grandes discursos, de nada valen las grandes promesas si, al final, los ciudadanos no ven que se traduzcan en realidades. Y nuestro Gobierno, el Gobierno del Cambio, el Gobierno de Juanma Moreno, lo que pretende es que aquello que digamos seamos capaces de cumplirlo y, aunque somos conscientes que en cuatro años no podemos hacer lo que no se ha hecho en cuarenta, sí vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que, con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén, y vuelvo a repetir, sumando esfuerzos, seamos capaces de hacer realidades todo lo que hasta ahora han sido promesas.